A la fecha que informamos, contamos en Acapulco con 206 hoteles operando, cuatro más que en el mes de mayo y 9.899 habitaciones disponibles, 438 más que el mes pasado. Estos hoteles se encuentran distribuidos 76 en la zona tradicional, 82 en la zona dorada, 25 en la zona diamante y 23 en pie de la cuesta. Representando un 74% de los hoteles registrados en las dependencias de turismo municipal, estatal y federal. De acuerdo a la reactivación comercial, reportamos el número de 292 tiendas de abasto y consumo abiertas en el puerto, lo que representa un 97.3% de las 300 sucursales registradas de las principales cadenas. Sin omitir que nos mantenemos en estrecha coordinación con las que están continuando con este proceso de reconstrucción para poder facilitar, pues en todo momento, la reapertura de las unidades pendientes. Se encuentran en funcionamiento los centros de abasto popular, la central de abastos, seis mercados grandes, los ocho mercados de artesanías. Hay un avance importante, cercano al 87%, este dato, pues de acuerdo a las cámaras y organismos empresariales, en la reapertura de más de 36 mil unidades económicas del puerto. Destacando la reactivación del comercio al pormenor, sector manufacturero, servicios y sector salud, además de lo ya reportado en cuanto a los hoteles y al sector turístico.